Quiero edificar Grandes imperios, reinos de ayer Son tan solo ruinas hoy El sabio en la roca construirá Y su casa firme será Solo hay un fundamento en el cual confiaré Pues la roca inconmovible eres tú Quiero edificar toda mi vida en ti Señor Solo es tu amor Donde hay gracia y amor Esperanza y libertad Quiero edificar Eres el centro de todo mi ser Tuya es mi vida Señor No hay nadie más que pueda importar Tú eres mi alma y mi corazón Eres lo mejor que tengo Eres mi salvación Pues mi vida gira a tu alrededor Quiero edificar toda mi vida en ti Señor Solo es tu amor Solo es tu amor Donde hay gracia y amor Esperanza y libertad Quiero edificar Más allá preparando estás Mejor lugar para mí Y yo sé que a mi lado vas Ahora y por siempre Hasta que regreses En la roca firme estaré En la roca firme estaré Quiero edificar Toda mi vida en ti Señor Quiero edificar Quiero edificar Quiero edificar Toda mi vida en ti Señor Solo es tu amor Donde hay gracia y amor Esperanza y libertad Quiero edificar Quiero edificar Toda mi vida en ti Señor Solo es tu amor Donde hay gracia y amor Esperanza y libertad Quiero edificar Quiero edificar Toda mi vida en ti Señor Solo es tu amor Donde hay gracia y amor Esperanza y libertad Quiero edificar Descubramos y aprendamos juntos Bienvenidos al programa Gotas que dan vida Hola Buenos días Ya estamos aquí de regreso Hoy día estoy muy emocionada De verdad que estoy muy emocionada Porque tengo una persona Que en lo personal Bueno No la conozco personalmente Solamente por foto Y Facebook Y todo lo demás Pero no sé Hay una conexión así como Sentimental Me cayó bien Como decimos Nosotros No los mexicanos Claro que sí Muy especial Desde la primera vez Que la tuvimos en el radio No la tuvimos en el En el Facebook Pero la tuvimos con el radio De verdad De verdad me fascinó Teresa Como le decimos Y no es la Teresa Esa de que ustedes conocen Por allí De una serie No Esta Teresa Es buena Esta Teresa Es de verdad Buena Así que tenemos aquí Así que tenemos aquí A Teresa Como le decimos Con mucho cariño Teresita Con un tema Súper interesante De momento Ponga share O ponga compartir Dígale a todos sus amistades Especialmente a las mujeres ¿Verdad? Porque ahora es para las mujeres Y también le aceptamos A los varones No importa Pueden escuchar Claro Pero este tema Es súper interesante Este programa Se llama Gotas que dan vida Y se trata De los extractos De las plantas De las flores De los tallos De las hojas Y le llaman Aceites esenciales Así le llaman Pero son en realidad Extractos De las plantas Y bueno El Señor pensó En todo Nuestro Dios Es un creador Excelente Él pensó En todos los detalles Y dijo Bueno Adán y Eva Van a necesitar Y sus descendientes Obviamente Que somos nosotros ¿Verdad? Van a necesitar Ciertas ayuditas Para la intimidad Como esposos Como parejas Así que ¿Qué les parece? Este tema Es súper importante Que se lo escuché A Teresa Yo le dije Teresa Quiero ese Tema Para Gotas Que dan vida Para la radio Para 1190 Acrifid Radio Y ella Muy gustosa Me dijo Que sí Y ya la tenemos Aquí Buenos días Teresa Buenos días Beatriz Que gusto saludarte Y bueno Aquí estás Con nuestra audiencia De 1190 Acrifid Radio A quien les damos La bienvenida Por favor Siéntanse bienvenidos Todos ustedes ¿Verdad? Muchísimo gusto De saludarles A todos Es un gusto De nuevo Poder compartir Con ustedes Las bendiciones De Dios Así que Aquí estamos Y les deseamos A todos Un gran 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 Bendecido día Perfecto Y Teresa Algunos de Nuestros De nuestra audiencia En la radio Conoció Tu Tu nombre Donde trabajas Esto Y nos gustaría Que algunas personas Que no escucharon En esa ocasión Puedan Un poquito Identificarse contigo Claro Con muchísimo gusto Bueno Mi nombre es Teresa Álvarez Díaz Y Con gusto Tere Mis amigos Me dicen Tere Ajá Este Así que Por favor Beatriz Con Como amiga Que ya Que ya eres mía Claro Y este Tengo la bendición De estar cumpliendo Ya Este es Voy a empezar Mi año Número 22 En la docencia Y tengo Voy a empezar También mi año Número 14 Como maestra De secundaria Y preparatoria En Que es nuestra Escuela Misionera De Norteamérica Que Servimos A la población De la frontera De Mexicali Con Caléxico Así que aquí estamos Desde hace ya Algunos años Sirviendo al señor Y pues muy agradecidos Porque Nos ha bendecido De gran manera ¿No? Soy Soy muy muy bendecida Con cuatro hijos Dos preciosos nietos Uno de cuatro Y una niña De dos años Y pues mi esposo Que es mi Mi columna Mi columna vertebral Y este Que me permite Utilizar Todas nuestras experiencias Porque este Es muy valiente Él Y me dice Está bien Puedes compartir Todo lo que necesites Para ayudar a otros Así que Estamos muy contentos De poder compartir Con ustedes Este Lo que para nosotros Ha sido una bendición Y esperamos que Cuando ustedes Lo apliquen En su En su vida También pueda Traerles Esas bendiciones ¿No? Así que es un poquito De quien yo soy Pero Soy una apasionada Por los aceites Llegaron a mi vida Hace cuatro años Justamente cuando Dios sabía Que más lo necesitaba Y realmente Como el título De tu programa Son gotas Que dan vida Porque realmente Trajeron vida A mi existencia Y hablaba a Dios Por ello ¿No? Amén Y claro Quiero decirles Amigos Que conocí a Teresa También Porque soy apasionada Con estos Extractos Estos aceites Esenciales Me encantan Desde que Comenzamos A usarlos Mi esposo y yo Hemos estado Encantadísimos Con eso Lo compartimos Por eso es que Pensamos en este programa Para que ustedes También Puedan conocerlo Y puedan beneficiarse Al igual que Muchas otras personas Se están beneficiando Como decíamos En programas anteriores Estar siendo Redescubierto Se redescubrió Tantos años Que habían sido Olvidados Estas plantas Y bueno La vez pasada Teresa Quiero decirte Que les hemos Estado compartiendo Bueno Tengo el programa De gotas Que dan vida De lunes A jueves Y bueno Cuando tengo Invitados especiales Como ustedes Mari Y tú Otras personas Bueno Me encanta Porque No es que digo Descanso No Aprendo 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 De la experiencia De otras personas Y de verdad Tú no sabes El gusto Que me da Que tú estés aquí Tenemos ya Varios Varias Personas Escuchándonos Ayer Lo anunciamos Y han estado Respondiendo Así que Este tema Que nos traes De seguro Va a ser Una bendición Y yo sé Que muchas personas Van a ser Bendecidas Con el conocimiento Que tú nos vas A transmitir Ahora Pero Bueno Antes de comenzar Siempre me encanta Poner en las manos De Dios A nuestros presentadores A nuestros invitados Si me permites Gracias Voy a hacerlo también Por favor Ok Vamos a orar Querido Dios Muchas gracias Te damos Otra vez En esta mañana Nos has bendecido Al despertarnos A un nuevo día Nos has bendecido Al permitir Que Teresita Este con nosotros Que podamos Señor Estar También Dispuestos A escuchar Y a aprender Y a poner En práctica Para el bien De nuestras Vidas De La vida De cada una De las parejas En este caso Te pongo en tus manos A Tere Ayúdala Señor Y bendícela Cuida de sus Niños De sus hijos De su De su esposo De sus nietos Muchas gracias Amado Dios Por ella La has puesto En nuestro camino Y bueno Queremos Poner Todo eso A tu servicio A tu servicio Todos nuestros Talentos A tu servicio Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Ahora sí Teresa O Tere Somos Toda Oídos Y todo Oídos Porque hay varones También que están Escuchando Ya me di cuenta Que entraron Excelente Es un bueno Perfecto Y también Somos todo ojos Porque hay personas En el Facebook Que nos están Viendo Así que Adelante Muy bien Qué bueno Bueno Muchísimas gracias De nuevo Gracias a todos Los que nos Están Escuchando Y que Están Interesados En que compartamos Las cosas que Dios Ha hecho Para con nosotros Quiero empezar Leyendo Cantares Cuatro Voy a leer El versículo Siete Para empezar Porque se me hace Fascinante Porque de aquí Partimos Cantares Cuatro Siete Dice Toda tú eres Hermosa Amiga mía En ti No hay mancha Qué precioso Mensaje Para las mujeres El que Reconozcamos Que para Dios Y de aquí Empieza todo En el La manera que Uno se ve Como mujer Ah Y sé que hay varones Aquí escuchando Pero si vamos Esta clase Esta primera parte Habla Exclusivamente Para Bueno Exclusivamente En el sentido De que A los hombres Les beneficia Todo lo que Vamos a decir Aquí Porque les va a servir Para sus esposas O para O para las futuras O para Quien ustedes Quieran compartir Esta información Así que por favor Manténganse con nosotros Pero si voy a estar Refiriéndome mucho A lo que las mujeres Se pueden beneficiar Perfecto Tenemos una segunda parte Que es De esta clase Que habla Exclusivamente De Todo lo que se puede usar Para que el hombre Se beneficie En su relación sexual Así que como Ya compartió Beatriz con ustedes Esta clase Esta clase Iba al título De los aceites Esenciales En la intimidad Y vamos a ver Cómo podemos Incrementar El líbido Utilizando lo que Dios nos ha dejado Sin necesidad De comprar Nada de químicos Tóxicos Y no tener Ningunos efectos Secundarios La información Que yo comparto Con ustedes El día de hoy Lo hemos hecho Después de ver Obviamente De entrenamientos Y conocimientos Pero también Mucho estamos Compartiendo Con ustedes De parte del libro Lucy Leviro Que es la guía Para las amigas Para usar los aceites Entre las sábanas Así que Para aquellos Que les gusta Leer un poquito más Indagar un poquito más O confirmar Lo que estamos Compartiendo con ustedes Pueden buscar Este libro En línea Y tener más Más este apoyo En cuestión De la información Que estamos Compartiendo con ustedes El día de hoy Claro que también Vamos a compartir El hecho De que hemos Afirmado El uso De muchos De estos aceites Y este es Donde le doy Gracias a mi esposo Víctor Manuel Díaz Ortiz Que es tan generoso En permitirnos Compartir Muchas de Nuestras experiencias Y poder ser De bendición Para ustedes O sea Te dio permiso ¿No? Te dio permiso De Ah sí De poder Sí, sí, sí Ok Sí, porque obviamente Yo no uso Estos aceites sola Claro, claro Bueno, imagínate Importante Importante Que pudiéramos Este ¿Verdad? Contar con ese apoyo Y gracias a Dios Él desde que empezó A beneficiarse De los aceites Él es un hombre Que está Consciente De nuestra Nuestra Responsabilidad Claro De compartir ¿No? Porque este Apoyamos a otros Exactamente Porque apoyamos A otras personas Y yo creo que eso Se trata A nuestra comunidad Cristiana ¿No? De poder Estar en comunión Y poder compartir Todo lo bueno Y también Todas las cosas Que podemos hacer Para apoyarnos Los unos a los otros Entonces con eso Les comparto De que muchas personas Cuando empezamos A hablar de este tema De usar los aceites En la intimidad Muchas veces Muchas personas Dicen Pues en realidad Yo no ocupo Yo no ocupo Yo estoy bien No tengo necesidad Y es muy común Especialmente Cuando empiezas A platicar Con los caballeros Y entendemos De que es un tema Muy delicado Para muchas personas Pero Gracias a Dios Estamos aquí Compartiendo Lo que consideramos De que en su mayoría Las personas Que están buscando Mejorar No que no tengan Una vida sexual Simplemente que están Buscando Mejorar Lo que Dios Intenció Ese placer Entre pareja Que pudiera Realmente Como pareja Disfrutar Aún más De lo que ya está Así que partimos Permíteme decirte Perdón que te interrumpa Pero eso me hizo pensar Que bueno Y siempre lo pensamos El enemigo de Dios Ha desvirtuado La intimidad Lo ha puesto Como algo Pecaminoso Como algo Que bueno Hay Claro Hay de De pecado a pecado No pero cuando tú Estás con tu pareja Aquella que Dios Que tú escogiste Y que Dios Verdad Santificó Esa unión Entonces Yo creo que eso Es algo Bonito La intimidad Así es En pareja Es algo Perfecto Es algo que el Señor Hizo Lo hizo para nosotros ¿No? Para hombres Y mujeres Siempre y cuando Esté en el camino Correcto ¿Verdad? Bueno claro Sabemos que ese es El beneficio De seguir a Dios O sea Realmente Dios Dios cuando La creación salió De sus manos Que dijo Esto es Muy muy bueno O sea Es buenísimo Buenísimo Y eso Y eso tenía que ver Con todo Incluyendo nuestra sexualidad O sea Dios Dios no intencionó Que fuéramos seres sexuales Simplemente para la procreación Él tenía Nos hizo Con todas nuestras Terminaciones nerviosas Que nos producen Placer sexual Con la intención De que disfrutáramos De eso Porque él sabía Que iba a ser algo Que nos iba a unir A nuestra pareja A nuestra pareja Que nos iba a traer Ese vínculo Que esperamos Que esté siendo Una bendición Para nuestras familias Pero Si tú estás batallando Y te voy a decir Yo no estoy aquí Para Ni presumir Sí, sí Ni para Ni para Este decir Mira O sea Es que Esto es lo máximo Y yo Todo lo tengo bien No Yo les comento A las mujeres Con las que he platicado Cuando he dado esta clase Que yo vengo De un punto Donde yo Yo sabía Que yo necesitaba Hacer algo Para mejorar Mi relación íntima Con mi pareja Y tiene que ver Con el hecho De que Es triste Reconocerlo Pero Una gran cantidad De mujeres Viene de Transfondos De abuso Viene de Situaciones Donde han Vivido Cosas Traumáticas En su sexualidad Entonces Y de ahí parto yo Quiero que sepan Que no ha sido Un camino fácil No ha sido Ideal Pero Alabo a Dios Por la pareja Que me ha dado Que ha tenido La sabiduría El amor Y el cuidado De poder Crecer conmigo Y que ha llegado Un punto Donde podemos Ya ser Más abiertos Podemos platicar Las cosas Podemos Decir Sabes que Me gusta esto No me gusta esto Disfruto Cuando hacemos esto Y toda esa plática Creo que es básica En una pareja Para poder realmente Llegar Al punto Donde nosotros Queremos Que es Que ambos Disfrutemos De este regalo De Dios Así que Entonces Partiendo de que Habemos mujeres Que están Escuchando O que escucharán Esta clase En algún momento Mujeres recién casadas En sus veintes Mujeres Este Ya en sus En su edad Dorada Más grandes Ya con a lo mejor Preguntas de que Oye ¿Cómo puedo seguir yo Activa Como mujer? Entonces La información Que yo comparto Con ustedes Es para mujeres De todas las edades En todas las circunstancias Que Dios Que Dios Ha permitido En su inmensa sabiduría Dejarnos Todo lo que necesitamos Para realmente Vivir una vida Sexual plena Así que Esto no es Nomás de una mujer De mi edad No es una Le aplica Para mujeres De todas las edades Que quieran Mejorar Su vida sexual ¿No? Así que Hablábamos De que nuestro Órgano sexual Más grande Es el cerebro El cerebro Y sentirte sexy Como mujer Viene todo De como tú te ves Por eso empezamos Con ese texto De Cantares Que tú eres hermosa Y toda Toda eres hermosa Y si Cuando tú empiezas A verte en el espejo Y aceptar Esa belleza Que Dios Ha puesto en ti Esa Porque nosotros Somos Somos bellas Enteras No lo que Estás viendo afuera Sino lo que viene Desde adentro Así es Yo me acuerdo Desde joven Que yo llegaba A ver mujeres Que a lo mejor Alguien diría Físicamente O sea A lo mejor No es Alguien atractivo Pero yo Como yo las veía Tan hermosas Tan hermosas Por dentro Que yo siempre decía Yo quiero ser así De bella Como esa mujer Y yo le pido a Dios Todavía sigo en ese Caminar Para alcanzar Esos objetivos Porque la belleza Realmente Tú la Tú la proyectas Tú te presentas Esta frase Me encanta Y la repito Cada vez que doy Esta clase No hay nada más sexy Que una mujer Que es segura De sí misma Y cuando tú sabes Lo que vales Como mujer Tú sabes Lo que eres Como hija de Dios Que no hubo No hubo nada Que Dios No hiciera Para que Tú y él Estuvieran juntos Entonces De ahí Partes Sabiendo De que Tú puedes Tener una vida Sexual plena En cuanto Tú decidas Confiar De dónde Vienes Así que Espero que Entendamos eso Porque yo creo Que no podemos No hay ninguna Píldora mágica No hay ninguna Pastillita No hay nada Que tú puedas hacer Que va a cambiar Si tú no cambias Tu cerebro O sea Si tú no Vas modificando La manera que tú te ves Que tú te sientes De ti misma No vas a poder Llegar A donde tú Sueñas En la plenitud De tu sexualidad Así que Te invito a que Empieces Primeramente A recordar Que eres Hija de Dios Amén Y que Eres sexy Vívelo Siéntelo No hay nada No hay No hay este No tengas miedo No tengas miedo De sentir realmente Lo que tú eres ¿No? Entonces Les recuerdo Especialmente A alguna de mujer Que constantemente Tenemos esas Esa voz Interna Negativa Que te dice Ay mira Ya te salió Otra ruedita Aquí En la cintura Híjole Ahora ya tienes Más acá Que antes Ahora cuelga Todo Mira las canas Ya te salió Exactamente Vas a escuchar Todo eso Pero te animo A que te des cuenta De que Tu valor Viene de ser Un individuo No hay nadie más Como tú No hay nadie más Como tú Una vez Mis alumnos Me preguntaron Siempre tenemos Pláticas muy Profundas Y una vez Me dicen ¿Usted qué haría Si su esposo La dejara Esos días Yo les dije ¿Saben qué? Pues allá Él Porque se va a perder De todo esto Y esa es la actitud Que debemos de tener O sea Realmente Tú debes estar Conforme con ti misma O con ti mismo Como hombre Y en ese momento Cuando tú Encuentras Esa Confianza En quien Tú eres Como ser humano Como hijo de Dios Las cosas Van irse Acomodando De acorde A la voluntad De Dios Y te animo A que te acuerdes De que Eres hermosa Amén Entonces Hay mucho De que hablar Muchísimo De que hablar Lo primero Y lo básico Para que una mujer Pueda sentirse Hermosa Es que tiene que Encontrar Su balance Hormonal Y De ahí Vamos a Hablar un poquito No a profundidad Porque esta clase Va a hablar De los aceites Afrodisiacos Así que Espero que Estén listos Con su pluma Y su lápiz Para apuntar Todo eso Pero es bien importante De que como mujeres Entendamos De que No vamos a estar Nuestro líbido No va a estar Al cien No vamos a estar No vamos a A tener Deseo sexual Si nuestras hormonas No tienen No estamos en balance Y les voy a decir No sé si los que puedan Ver ahí en FaceTime Pero traigo mi Mi camisa Que dice Just drop it Yes Y esta camisa La compré Porque dije Es un recordatorio Para mí De que Así como Nike Te dice Simplemente Hazlo Haz el ejercicio Haz el ejercicio El ponerte los aceites Just drop it O sea Hazlo Hazlo No 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 Este Yo lo que hago ahora Es que pongo mis aceites En todas las partes de la casa Si Así O sea Ya Ya tengo un indicador visual De que tengo que ponérmelas Si Las cargo conmigo Así que mucho de lo que vamos a platicar ahorita aquí No tiene ningún uso Si tú no los usas Así que necesitamos usar los aceites Es importantísimo que puedas tú como persona tener este beneficio Pero necesitas ponértelos para que lo puedas comprobar Mucha gente dice ¿Deberá sirve? Pues sí Próbalo Próbalo Y vas a ver que va a servir Entonces vamos a hablar un poquito sobre ¿Qué aceites puedes utilizar para tener un mejor balance hormonal? Perfecto Y el primero para los que están ahí en FaceTime pueden ver Este es Progestins Progestins Que es la progesterona a base del camote silvestre Yo me lo pongo aquí en el área del cuello y en el antebrazo Me ayuda a mantener Ya llegamos a una edad donde ya la progesterona va disminuyendo Entonces es importante que mantengamos un nivel balanceado Porque la progesterona es vital en nuestro balance hormonal Así que el progestins es una de mis recomendaciones También Dragon Time Para las personas que tienen problemitas cuando están con su periodo menstrual Ya saben que cuando tenemos nuestro periodo menstrual Tenemos la baja de estrógenos hasta el suelo Y por eso no nos encontramos A veces no sabemos qué hacer con nosotras mismas Yo les digo, yo me acuerdo que había tantas veces que mis pobres hijos No sabían dónde esconderse Porque llegaba realmente el dragón Yo creo que por eso le pusieron así Por eso John Levin le puso así Porque nos sale el dragón por todos lados Así es Pobres y pobres muchachos Y esposo también Pobre esposo también Mi esposo más Me veía así un poquito Esto era antes de que Young Levin llegara a nuestras vidas Yo me hacía un té de apio Y me decía ¿Te hago el té? ¿Te hago el té, Janito? Sí, sí, házmelo Ya él ya sabía que yo necesitaba algo Porque realmente Pues es un proceso que uno como mujer pasa No nos lo inventamos No es algo que estamos sacándonos de la manga Es realmente una situación física que estamos viviendo Entonces hay que apoyar esa situación física Con lo que Dios nos ha dejado Entonces Dragon Time es excelente Especialmente para nuestras mujeres jóvenes Muy, muy buena opción Para nosotras también tenemos el Sclorescent Si lo pueden ver aquí También huele muy, muy rico Y este tiene esa combinación de aceites Que nos ayudan también a poder balancear nuestras hormonas Y finalmente también quiero compartir con ustedes Esta es en la parte de como Endoflex Me encanta, me encanta Endoflex Desde que descubrí Una de las clases que doy también es Cómo tener tu hogar libre de toxinas Y una de las cosas que aprendemos es Cómo hay tantos bloqueadores endócrinos Y obviamente tu sistema endócrino va a afectar Tu tiroides, tus suprarrenales Que realmente si no están en buen estado Te vas a sentir fatigada No vas a querer tener relaciones Entonces es bien importante Que nosotros estemos conscientes De que no nomás es venir a la recámara O donde tú decidas tener tu intimidad No es solamente eso Es realmente, o sea, preparar tu cuerpo Y si tú estás llena de toxinas Tus hormonas no van a estar fluyendo como debe de ser Así que es bien importante Muchas veces solamente ocupamos Corregir el balance hormonal Y estamos ya aún así ya mejor dispuestas A poder tener relaciones De hecho, una de las razones que estamos haciendo esta clase Es porque muchas mujeres y hombres piensan Y de hecho en su libro, el doctor Les Parrott En su libro de Crazy Good Sex Él habla sobre los seis mitos que los hombres creen del sexo Y es un libro para hombres Pero se los recomiendo a mujeres Buenísima la lectura de ese libro Y en uno de los mitos dice que los hombres creen Que ellos quieren más el sexo que las mujeres Y eso es un mito O sea, las mujeres quieren sexo igual O sea, de igual manera que los hombres quieren sexo Pero ¿cuál es la diferencia? Pues somos diferentes, funcionamos diferentes Y para nosotros el sexo no empieza en la cama O sea, empieza desde antes Empieza desde que se ve bien sexy tu esposo lavando los trastes Y te está ayudando, ¿no? Porque así te ayuda a ti con el trabajo Desde que te empieza a hablar, ¿no? Y te dice cuán bella eres y cuánto te desea O sea, te manda un texto y te dice Te espero en la noche O todas esas cosas que nosotros como mujeres necesitamos Para poder tener una preparación emocional Porque esa preparación emocional es básica Para que nosotros podamos tener una relación sexual más satisfactoria Entonces es bien importante Pero también mujeres Muchas veces nosotros como hemos pensado De que el hombre es el conquistador Y eso obviamente nadie se lo va a quitar No estoy diciendo que no Pero ya en pareja Tú tienes toda la libertad de buscarlo Claro De iniciar la relación sexual De que tú Tú dile O sea, ¿sabes qué? Te deseo Y que no tengo ganas de estar contigo Es válido Es tu esposo En la noche en la mañana Sí, es tu esposo Entonces, un texto Sí, una foto O lo que tú necesites mandarle O este simplemente dependiendo Mire, yo no sé qué hagas tú Pero hay muchas cosas que puedes hacer Para poder compartir con tu esposo Esta, esa, no es labor Quiero, estoy buscando otra palabra Pero esta estrategia para poder llegar realmente A que los dos tengan un, este, una interacción sexual Un encuentro, claro Que, un encuentro sexual que realmente sea satisfactorio para los dos Para que, y todo esto lo que estamos compartiendo Es para que tú como mujer Entiendas que tú puedes disfrutar de, de, de la relación sexual De una manera plena Que realmente que no sea una obligación Que no sea algo que tienes que O sea, pues, mi modo Sí, mi modo Ya, ya, ya llegó, ya llegó este El jueves o no sé qué día Sí O sea, de la semana Sí, pues, ya, mi modo Tengo que cumplir No, o sea, se trata de que tú realmente digas Ey, ¿cómo que? Se nos pasó un día Ahora quiero, o sea, estar con él O sea, que tú realmente desees también Estar intimamente con, con tu pareja ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque realmente cuando tú estás satisfecha sexualmente Todo lo demás en tu vida empieza a, a, a tener sentido Y, y dices, no, pues, que no, no más es la sexualidad No, no es solamente la sexualidad Obviamente, tiene, somos, somos seres complejos Dios nos hizo de esa manera porque somos su reflejo Sí Pero, cuando tú empiezas a tener más relación sexual Tu estrés baja Te sientes mejor Sí Físicamente hay más salud Entonces, Dios intencionó que tuviéramos sexo O sea, él quería que tuviéramos una intimidad sexual continua No una vez al mes, ¿sí? O dos veces al mes Y digo, y no, y si tú estás en la situación No te sientas mal Digo, vivimos diferentes etapas Hay mujeres que, pues, simplemente acaban de tener bebé Y todavía su líbido no está Sí Donde debe de estar No, no, no te sientas mal porque estás ahí Pero te puedes ayudar Y por eso estamos aquí para poder compartir contigo Lo que tú puedes hacer Claro Para ayudarte, ¿no? Hay muchas situaciones Si a lo mejor tú tuviste alguna Alguna experiencia traumática de pequeña Alguna violación Alguna violación Violación Vienes Va a ser más difícil para ti Te recomiendo primeramente Que vayas con un terapeuta De veras, te lo digo Por experiencia personal Ha sido una bendición grandísima para mí El poder compartir Y poder aprender Qué es lo que yo puedo hacer Para poder ayudarme a mí misma Porque se trata de uno mismo ayudarse Sí Todo empieza con uno Sí Como lo dijo el sabio Mahatma Gandhi Este Si quieres cambiar O sea, los cambios empiezan conmigo Si tú Muchas veces queremos de que El esposo tenga menos deseo sexual Pero no se trata de eso Se trata de que podamos Nosotros también tener deseo sexual Porque es bueno para nosotros Claro El sexo no es algo malo Es algo que Dios intencionó Para nuestro beneficio espiritual Espiritual, mental y físico O sea, porque somos un ente Y cuando nos entregamos sexualmente Lo hacemos completos O sea, completos Así que es bien importante eso Ok Ahora sí Ya vimos los aceites Que puedes utilizar Para poder apoyar tus hormonas Ahora vamos a hablar Sobre los aceites afrodisíacos Y es bien importante A lo mejor como ustedes ya saben Como radioescuchas de Beatriz En su programa Ya saben que con Los aceites que nosotros recomendamos Exclusivamente Que son los de Young Living Porque puedes inhalar Con toda la confianza Puedes aplicar Y puedes ingerir Así que Sabiendo de que tenemos Esa bendición De tener acceso A aceites Que realmente son terapéuticos Pues es una De las más grandes bendiciones Porque realmente son aceites Que traen sanidad Perfecto De los que voy a hablar aquí El único que no voy a recomendar Que se ingiera Es el ciprés Pero se aplica tópicamente Y se aplica Y también se inhala Ok Es muy, muy, muy bueno Para todo eso Pero simplemente Para este tipo De recomendación Hay gente que sí lo ingiere Pero no lo estamos recomendando Y quiero más Quiero clarificar eso Para que ustedes sepan Claro Ok Y Teresa Perdón Quisiera Le vamos a aclarar Que se dice aceites Pero no son grasosos Para aquellas personas Que es la primera vez Que están escuchando De los aceites No son grasosos Porque dirán Ay, pero cómo voy a Así es A usar aceites Porque cuando La palabra aceite Para uno Entonces viene Aquello grasosito ¿No? Que el aceite Con el que cocinamos Con el que Pero estos Son diferentes Usted agreguele Esenciales Para que haga la diferencia ¿Verdad? Que son Así es Los extractos De las plantas No, no son grasosos No tenga temor de eso Así es Y de hecho Todas las esencias Sus moléculas Son tan pequeñas Pequeñas Que rápidamente Se absorben En nuestra piel Así que no tiene Que tener un pendiente La razón que los Los aceites Como este El aceite de coco El aceite de oliva Aceites que conocemos Que son aceite exportador Sus moléculas Son muchísimo más grandes Por ende Se quedan más tiempo En nuestra piel Y tardan más En absorberse Pero si usaremos Algunos aceites Portador Para poder diluir Algunos de los aceites Que vamos a Ponernos tópicamente Para que podamos Sentir realmente Su beneficio Y que no Especialmente En áreas sensibles Porque este Vamos a estar Vamos a estar Recomendando Que se apliquen En ciertas áreas Los aceites Y queremos Reconocer Que hay necesidad De diluir Con aceite exportador Así que gracias Beatriz Por comentar Eso Esa Nomás quiero comentar Vamos a hablar Un poquito más Sobre el ciprés Al rato Pero Una de las bendiciones En que se me hace Fascinante Sobre el ciprés Es que Es alto En su contenido De monotorpenos Y esto Básicamente Descarga toxinas Del hígado De los riñones Y tiene Y tiene También propiedades Espectorantes Entonces Básicamente Estás haciendo Una Cuando usas Un aceite Como Un aceite Como el ciprés Estás Ayudando A desintoxicar A tu cuerpo Y lo vas preparando Para que haga Lo que Dios Intencionó Que viva En plenitud Igual O sea Así Muchos sabemos De que la toronja Ayuda para Deshacer las grasas En nuestro cuerpo Así que Muchas buenas opciones En cuestión De lo que podemos hacer Para empezar A limpiar Nuestro cuerpo De toxinas Y estar Más balanceados Hormonalmente Así que Pues ya hablamos Sobre Este Tenemos Un problema A veces Que nuestro líbido No está donde queremos A lo mejor Este Hay problemas Hay estrés Hay pues Obviamente El ciclo menstrual Hay muchísimas cosas Que pueden Detener Afectar Afectar Este Que tu líbido Esté En óptimas Condiciones Para uno De mujer El estrés El estrés Es de las cosas Que no nos está Permitiendo Realmente Disfrutar Y nos preocupamos De todo Que si Los niños Se durvieron O no Que si Este Se escucha Para allá afuera De la recámara O que se apague Los frijoles Siempre mil cosas Que nos quitan Del enfoque De lo que De lo que debemos De estar haciendo Que es teniendo Una relación placentera Con nuestra pareja Entonces Ya hablamos De que Es importante Que te prepares Mentalmente Y date tiempo Este es un consejo Que les doy A las mujeres Que yo he utilizado Y que me ha servido Muchísimo Que es Empezar A pensar Sobre Estar íntimamente Con mi esposo Desde antes Empiezo a pensar Que voy a hacer Como voy a acomodar El cuarto Este Como Que me voy a poner Yo Si Me empiezo a poner Que aceites Voy a poner Empiezo ya a pensar Y como va a ser Nuestra Nuestro Encuentro sexual Eso Me permite Que mi líbido O sea que Mis hormonas Empiecen a trabajar Si Y mi líbido Empiece a incrementar Así que Es bien bien importante Que tengamos eso No Tu puedes hacer Lo que tu quieras Ponerte una ropa Este Íntima Esas Especial Puedes Este Como les decía Mis amigas Yo soy bien sencilla Yo soy súper sencilla Yo si me rasuro las piernas Ya me siento sexy Así que Para mí Cualquier cosa Cualquier cosa Que tú hagas Cualquier cosa Es lo que Lo que uno Uno este quiera Ok Para empezar Con incrementar Nuestro líbido Que para los que están En FaceTime Si pueden ver Ahí Ylang ylang Y es una De los aceites Que pueden utilizar Para ambos Para hombre y mujer Para ayudar Con la incrementación De líbido Porque básicamente Ayuda Huele riquísimo Huele riquísimo Yo lo pongo en mi crema Así Y ahí Ah sí Excelente Todo el día Todo el día Me estoy poniendo crema Imagínate Imagínate Wow Ya me imagino Ya me imagino Ahí está Listo Y este El ylang ylang Es conocido Por otras culturas Más antiguas Que la de nosotros Que este Para todas las parejas Recién casadas Lo ponen en su cama De recién casados Como el jazmín En la cultura india Entonces Hay algo ahí O sea Hay una razón Por la cual Esta Esta planta Esta esencia Realmente nos beneficia ¿No? Nos ayuda A sentirnos Un poquito más conectados Con este Nuestra pareja Así que El ylang ylang Es uno de esos Aceites Que definitivamente Debemos de incluir En nuestra rutina ¿No? Previo a Este Nuestra Nuestro encuentro sexual Así que Definitivamente Ayuda a incrementar El líbido Te lo recomendamos Hablábamos del ciprés Ciprés Aquí está Aquí está el ciprés Uno de mis Circulaciones Proto favoritos 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 Porque realmente Tiene muchísimos usos A mí me encanta Porque sé que Me apoya mucho Con mi circulación Yo me lo pongo En mi crema A mis piernas Yo tenía problemas Donde yo Mi circulación Estaba bastante Mal Entonces empecé A utilizarlo Ya así Me lo pongo Un día sí Un día no Y la verdad Que he visto Muchos de los beneficios Y a mí me encanta Obviamente Que mis piernas Se ven bien Imagino que muchas mujeres Hay unas recetas Para poder Disminuir Tus venas Varicosas Tus varices Con el ciprés Así que te recomiendo Que si Ese es una de las cosas Que a ti te inhibe Que dices Ay no me siento sexy Porque traigo Mis venas Porque mis venas Y todo eso Haz por ti O sea El ciprés Es un excelente apoyo Para tu sistema circulatorio Así que te lo recomendamos Pero bien importante Siendo de que es Bueno para el sistema circulatorio Una de las cosas que hace Es de que ayuda Con las erecciones Así que Muy bueno para tu pareja Y también ayuda Obviamente En tu líbido Porque no hay líbido Si no hay circulación Claro Entonces El incrementar Esa circulación Definitivamente Apoya Ayuda muchísimo Nuestro Así es Así es Así que Muy importante El ciprés Otra de mis favoritas Es en español Este aceite Este aceite Se llama Clarice Salvia En español En inglés También un excelente Apoyo hormonal Desde antaño Se conoce Hasta por este Siglos Se conoce por su beneficio Al A las hormonas Así que Es una de esas Que te debes Aplicar Te la puedes aplicar En las muñecas Te la puedes aplicar Aquí en la parte Atrás del cuello Y en Lo que son Los tobillos Adentro Y por dentro Y por fuera En especial Este Porque ahí Tenemos Lo que son Las terminaciones nerviosas De los órganos sexuales De hombres y mujeres Así que para ambos Es muy buena Definitivamente Un apoyo Excelente Durante la menstruación Ok Así que Otro lugar Donde uno puede Aplicar Los aceites Como el ciprés Como el ylang ylang Y el clary sage Y los que vamos a estar Compartiendo ahorita Son este Es en La parte Del muslo Interno Interno Entonces Te paras O te acuestas O como quieras Entonces a la mitad De tu muslo Pero de la parte interna Hacia adentro Hacia la ingle Hacia donde Termina La pantaleta Vas a subir Vas a subir El aceite Y vas a darte masaje Hacia adentro Y aplicarla En esta dirección Hacia arriba Porque lo que quieres Es apoyar Lo que es La circulación Y al hacer eso Entonces Estamos incrementando Estamos apoyando Al incremento del libido Ok Así que eso es bien importante Muslos También debajo del ombligo Una parte erógena Que tenemos Así que es bien importante También ponerlo ahí Antebrazos Tus muñecas Detrás del cuello Y es bien importante También Que este Les comentemos Que estas Estos aceites Son Conocidos como GRAS GRAS Que es Generally Regarded as safe En español Que generalmente Se reconoce Como seguros Para consumo humano Así que sabemos De que Lo que estamos recomendando Básicamente Es O sea Usted lo puede usar Con toda la confianza Porque Como por siglos Y siglos Se ha utilizado Los humanos Lo han utilizado Sin ningún problema Así que Ese es El Clary Sage Muy muy importante Beatriz Como andamos De tiempo No te preocupes Tenemos Tiempecito Si Muy bien Muy bien Porque me quedan Aquí unos cuantos Pero muy importante Ok Tenemos también El aceite De Joy Que es uno De mis favoritos Siempre me encanta Contar mi historia Con Joy Así que si me permiten Yo el año pasado Por primera vez Tuve la bendición De asistir A junio del año pasado A convención Y tener el privilegio De sentarme En la clase De Gary Young Y las emociones Él dio una Una magna clase Sobre las emociones Y cómo utilizar Los aceites Esenciales Entonces Lo que Yo escuché de él Y lo que se me quedó Bien grado Escuché muchas cosas Pero esto fue lo más importante En mi vida Fue que él dijo Yo no salgo de mi casa Sin ponerme Joy En el corazón Ajá Entonces Dice Yo me En las mañanas Me pongo Joy Sobre mi corazón Como parte de mi rutina diaria Entonces Dice este Se lo pongo Y me lo voy a poner aquí Porque Hoy en la mañana Por las carreras No alcancé a poner Me lo puse otra Me puse Y huele riquísimo También De verdad Huele riquísimo Sí A mí me encanta Me encanta Como perfume Te lo pones aquí en el pelo Y andas oliendo riquísimo Bueno Yo ya no Yo no uso perfume No uso perfume Ah yo tampoco Yo uso Ya tengo Ajá Los extractos Los aceites Son Así es Un perfume mucho mejor Sin químicos Y sin nada Exactamente Yo ni desodorante Ni Ya no uso toxinas Sobre mi cuerpo No Que te doy gracias a Dios Porque justamente Yo he reconocido Que el eliminar Esas toxinas Y el utilizar Las esencias Realmente ha sido La gran diferencia En mi actitud En mi vida Entonces me empecé a poner Porque él decía Que eso hacía mucha diferencia En su disposición Como persona Y este es Gary Es un hombre Un hombre No es mujer O sea este es un hombre Usando este aceite De hecho Él lo dice Él hizo esa fórmula Obviamente Dios provee el producto Y él hizo esta fórmula Y realmente Es lo que dice Te trae gozo Te trae una estabilidad emocional Que Y también obviamente Trae rosa Que es buenísimo Trae geranio Trae ylang ylang Trae jazmín Todos los aceites Que te invitan Sí Al romance Entonces realmente Es una Es un aceite Es una esencia Que realmente Te beneficia En muchas maneras A mí realmente Me ha bendecido Porque yo siento El cambio de actitud En mi vida Y eso para mí Ha sido grandioso Para mí Pero les digo Para mi familia Aún más Porque realmente Pueden disfrutar De mi compañía Que era lo que yo Le pedí a Dios Yo realmente quería Que cuando Mis hijos Se llegaran a ir Y algún día Este Se acordaran Que no se acordaran Así como que Tenemos que ir a ver A la mamá O sea Si no que dijeran Ey Vamos Porque queremos Estar con mi mamá Ese era un deseo En mí Porque yo tengo Esa experiencia Con mi suegra Que la amo La señora Margarita Ortiz De Espinosa Que para mí Es una Es mi madre Es mi el hecho siempre Y yo siempre Quiero estar junto Con ella Y luego Es de esas personas Que emana gozo Emana servicio Hermana amor Y para mí Pues yo digo Yo quiero ser como ella Yo quiero llegar a ser Como lo que ella Representa para mí Así que He comenzado ya con Joy Y es una bendición Se los recomiendo Que lo utilicen todos los días Como parte de su De su rutina Así que Joy Es una de las que Nos encanta compartir Con ustedes También tenemos Sensation ¿No? Que Sensation Es una Es parte de También lo pueden usar Como perfume Excelente Como perfume En el difusor Riquísimo Para que puedas Ir poniendo El tono Que quieres De romanticismo En tu recámara Pero Este también Es parte De una De una serie De recetas Que no sé Si tengamos tiempo Pero creo que No vamos a tener Mucho tiempo De compartir Aquí con ustedes Pero que Le pueden agregar Sensation Como parte De un lubricante También Como parte De una Este Una cremita Que puedes O sea Que es este Comestible Que puedes utilizar Para el clítoris Que tu pareja Puede usar Para el clítoris Cuando estén Ustedes Ya En ese Este En el momento Dentro de su juego De su juego Erótico Vamos a decirlo así Porque eso Es lo que es Así se llama Ok Entonces este Donde ustedes Pueden estarse Traendo placer El uno al otro Así que De una manera Saludable De una manera Que no va a traerte Toxinas a tu cuerpo Así que Muy muy bueno También es parte De un lubricante Que puedes utilizar Y que Que yo considero De que Cuando hay un trabajo Previo Cuando tu pareja Te va preparando Y te va ayudando Y tú también Te vas haciendo Lo tuyo No hay tanta necesidad De lubricante Pero a veces Estamos en diferentes Situaciones Cuando hay falta De hormonas Después de un embarazo Después de un parto Diferentes situaciones Donde nosotros Podemos utilizar Los lubricantes Y Qué bueno Que puedas usar Algo que no Trae Químicos Tóxicos Para ti Porque después Te crea resequedad Esa resequedad Te va a crear Problemas Otros problemas Con infecciones Y no necesitas eso Yo siempre he recomendado Si no tienes Este Para ir a comprar Un Muchas Muchos aceites Compra El aceite de coco Virgen De preferencia Que sea orgánico Sí Tiene muchos 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 buenos beneficios Lo puedes usar Como lubricante También se lo recomendamos A muchas amistades Que lo han usado Con muchísimo Éxito Así que Se lo recomendamos También Perfecto Ok Uno de mis favoritos Aquí está A ver si lo puedo Ahí está Valor Valor Wow Que les puedo decir Esto es Baby Hay que cuidar El valor Ahora Hay que cuidarlo Uno más Uno al mes Sí Solo uno al mes Yo les digo A mis amistades Cuando les comparto Valor De veras De veras Te quiero Te quiero De veras Sí De verdad Que sí Porque Lo tenemos tan limitado Pero podemos bendecir a otros con él Y me da muchísimo Muchísimo gusto compartir este con ustedes Porque realmente es un apoyo A tu sistema nervioso Y tiene muchísimas Muchísimos beneficios Pero el apoyo a tu sistema nervioso Porque muchas veces Una dama hace Un poquito me preguntó ¿Por qué? O sea ¿Por qué usas Valor? Y le digo Hay muchas razones Uno Porque eres una mujer estresada Y necesitas tranquilizarte Sí Pero ¿Qué tal Si vienes de ese trasfondo Que hemos estado hablando Donde has batallado En olvidarte Sí O procesar Perdón Porque no se olvida Pero en procesar Sí El daño que se te hizo Cuando tú eras Cuando tú eras niña Cuando tú eras joven O cuando O no importa O sea A veces cuando uno ya es grande También tiene daño Porque a la mejor Vienes de una relación Que te lastimó Etcétera Sí El valor El aceite de valor En su combinación Que Dios le dio Entendimiento A Gary Young Para traer a nosotros Trae realmente Un beneficio Tranquilizante Y te ayuda Realmente sentirte Preparada Para que tú puedas Enfrentar A cualquier La verdad es Que vivimos Luchando con las cosas Que nos quitan En el enfoque De lo que nosotros Queremos hacer Así que Valor Es uno de los aceites Que para mí Realmente ha venido A apoyarme Emocionalmente Espiritualmente Y físicamente Así que Te lo recomiendo Si tú estás En esa situación Es uno de los aceites Que realmente te va a traer Beneficio Utilízalo Póntelo en la mañana Tarde, noche A la hora que necesites Ponértelo Pero úsalo Y vas a ver Que si realmente Te provee Esos beneficios A tu sistema nervioso Así que A la hora que necesites Valor Así es A la hora que lo ocupes A la hora que lo ocupes Y el valor Para las personas Que Tómenme Me lo pongo Póntelo en el corazón En las muñecas En tu tronco Encefálico Aquí atrás Y también en la parte Nervios Exactamente Y la parte interior Del muslo Igual Perfecto Ok Muchos de estos Afrodisiacos En la parte interior Del muslo Es el área perfecta Y abajo del ombligo Acordémonos de eso Ok Y finalmente El último aceite Que comparto con ustedes Es naranja Y este es uno de mis También favoritos Porque tiene justamente Un efecto Sí Afrodisiaco Muy bien Parece que se nos fue la imagen Con Teresa Bueno ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, estamos ya aquí Para terminar No podemos hacer la conexión Como dicen No la podemos tener No podemos conectarnos Con Teresa Pero Bueno Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Aquí estamos tratando De hacer la conexión De verdad Que sí Y no podemos No podemos Pero vamos a hacer planes Para que nuevamente Ella pueda estar Con nosotros Y podamos terminar Este tema Tan interesante Que de verdad Fue de beneficio Para todos Todas Y todos Porque yo vi Que habían Varios varones Por acá Tenemos a Alfredo Cortés Vamos a ver Déjenme saludar Aquí a algunos Aprovechando ¿Verdad? Mientras Tratamos Está Gabo Está Marisol Teresita Otra Teresita No es Ella es Teresita Espinosa También está Ben Málaga Norma Norma Contreras Que también Ella les puede Dar información Allá Los que Viven por esa área De Yucatán Norma Contreras Les puede dar Información También De donde Ustedes Conseguir Estos extractos De las plantas También Tenemos A Florecita Córdoba Novelo Tenemos A Solecito Solecito Tum También A Esther Velásquez Mucho gusto A Enrique Chan Qué bueno Que estás escuchando Me encanta Hermano Bueno También tenemos A Hernán Zúñiga Un cariñoso saludo A todos ustedes A Edwin Uc También Está El Pastor Omaña El Pastor Iván Humberto Omaña Mucho gusto Pastor Qué bueno Que está con nosotros También está Osita Osita Velásquez Me imagino Shelly Shelly Ancheta Que estamos Haciendo ya Planes Para que el Esposo También Este con Nosotros Él es un Médico Internista Así que Estamos Haciendo Planes Para que Él Este con Nosotros También Está Carlos Y Ruth Orozco Está Ángela Que Quién Más Nixon Nixon De la Cruz Mari Mari También Está con Nosotros Mari Nuestra Maestra De los aceites ¿Verdad? Ella es la La experta Claro que sí Y mañana va a estar con nosotros No se pierda el programa El día de mañana También está Johan López Está Benito López También Alfredo Ya dijimos Alfredo Y bueno Otros Que están Ahí Mauricio Joil Aleli Corosica Gregoria Lucelli Y también Está Yulisa Mabel Así que Nos dejaron Picados Con el tema Dicen Uno De cierto Nos dejaron Picados Con el tema Pero Les prometemos Que pronto Teresa Va a estar Con nosotros De nuevo Que Dios Les bendiga Parece que ya podemos No podemos Dice que no Que no se puede Bueno ya intentamos Reconectarnos No se puede Pero bueno Ya saben Como Como en esas Novelas No Nos dejaron En lo mejor En lo mejor Para que usted No se pierda El siguiente Programa Vamos a hacer Planes Para que ella Pueda estar Prontito Estén al pendiente Y bueno Nos despedimos Nos despedimos De ustedes De este programa No olviden Que continuamos Aquí en 1190 Acrifit Radio Con Otros programas Recuerden Que es una radio De la salud Y estamos Hablando De todo Lo que se relaciona A salud Física Mental Espiritual Social Así que Conéctese Con nosotros Y bueno Los esperamos En los siguientes Programas Que Dios Les bendiga Espero Que hayan quedado Impactados Y maravillados De los extractos De las plantas Y las flores Que Dios Nos ha dado Para nuestra sanidad Te espero En el siguiente programa No te lo pierdas No te lo pierdas Gracias.